Hoy como siempre y como todos los días contamos con videos alucinantes para ver, analizar y compartir como siempre el clip viral del video del día de hoy es este ovni que está en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos captado en el tránsito, muy interesante y más videos alucinantes como por ejemplo también esto, estas luces extrañas que se vieron en esta parte del mar muy interesante y más videos para compartir, ver y analizar y también le pedimos a nuestra gran audiencia que se junte, que se una y que nos siga en nuestro canal principal de YouTube y active la campana de todas las notificaciones para que le llegue cada vez que subamos un video nuevo gracias por vernos, ahora empezamos este si es un video muy alucinante que nos llegó desde los Estados Unidos, logran firmar este acontecimiento impresionante tal vez se trate de un tipo de anomalía atmosférica donde se puede ver aquí claramente una especie de tornado que está en esta parte de encima de estas casas en Estados Unidos, en este suburbio pero a la vez de este tornado tiene dentro de este mismo rayos y relámpagos que dan vueltas en este propio lugar cuando de pronto desaparece esto podría tratarse tal vez de algún tipo de portal dimensional pero no, se trata solamente de un tornado muy extraño formado en esta parte de Estados Unidos con relámpagos donde se puede ver aquí estas luces impresionantes y poco a poco va desapareciendo increíble evidencia en Cartagena, Colombia, en esta playa de Makani Beach Club logra grabar este turista luces impresionantes que van detrás de esta playa que es inmensa se puede ver luces de colores como las luces de color amarillo, naranja y de color también celeste muy intensas y muy fuertes se menciona que no hubo ningún tipo de conciertos en esta parte aparte de que parece que es de bien lejos que se filmó y estas son luces impresionantes se podría tratar tal vez de algún tipo de objeto con tecnología desconocida tal vez o no humana no cabe duda también que esto se trata de algún tipo de acontecimientos fuera de lo normal, fuera de lo común ya que esto no se ha visto en ninguna parte del mundo esto es algo muy extraño y podría tratarse tal vez también de algún tipo de omni gigantesco que está en esta parte dando y señalando este tipo de anomalías tal vez con este tipo de luces de colores muy llamativas ustedes que opinan finalmente con respecto a este video muy extraordinario en este canal hemos puesto muchos videos con personas que filman desde su balcón acontecimientos extraordinarios y en esta ocasión también tenemos este video muy alucinante donde se puede ver aquí un poco borroso sí pero una especie de omni en forma discoidal que tienen tres luces en diferentes lados que brillan y tiritan en esta parte de esta ciudad muy interesante este video ustedes finalmente que opinan al respecto de este video muy extraño y no se puede ver ni bien también podemos mencionar que se trata de algún tipo de tecnología no humana por la forma que tiene y la distancia que filmó este tipo de acontecimientos con este tipo de ovnis muy extraño en forma ovalada extraordinaria evidencia también que tenemos aquí el día de hoy ustedes como siempre dejé nos las opiniones correspondientes acerca de este video en esta parte de Las Vegas Nevada en Estados Unidos este objeto volador no identificado logra parar el tráfico donde hay acá podemos observar muchas personas que filman este extraño acontecimiento y muy claramente se puede ver aquí una especie de forma discoidal con una luz interna que se prende y apaga de vez en cuando esto es algo extraordinario ya que lo filmaron muchas personas a la vez no se podría mencionar que es un drone ya que los drones no tienen esta forma y también este es muy grande para hacer un drone aparte que no se le ven las típicas hélices que dan vueltas en la parte de arriba y abajo y este tiene forma discoidal y en este acercamiento y pausa que le estamos dando podemos observar que tiene forma discoidal y en la parte del medio una especie de ventanilla o plasma tal vez con respecto a su sistema de propulsión es un video muy interesante ustedes que opinan al respecto de este gran video ya que es un video casero como lo que hemos puesto anteriormente y ustedes saben que los videos caseros son los más reales que hay en el internet si ustedes son seguidores del canal ya muchas veces se me ha puesto este tipo de videos con respecto a esferas de color metálica suspendidas en el cielo y en esta ocasión en esta ciudad logran grabar una típica esfera de color metálica estar suspendida arriba de estos edificios en esta parte y en este acercamiento se puede notar que es una esfera muy claramente de color metálica y al contrario brilla con el sol con respecto a esta imagen pausada y acercamiento que se le está brindando esta persona lo filmó llegando a su oficina filmó este extraordinario video y suceso increíble ustedes finalmente que opinan al respecto de estos grandes videos que hemos puesto el día de hoy con respecto a estos videos increíbles déjanos como siempre sus opiniones y síganos en nuestro canal principal de youtube activando la campana de todas las notificaciones para que no se pierdan ningún video activá底 automáticos e ah 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 Gracias por ver el video.